El camión El camión El camión El camión El camión A toda velocidad ya se aproxima el camión Llega llegando otro el control De los bajos y ya pasó Puta va pasando viola el camión El camión es buleado Va lleno El camión va entero Cuatro El camión va entero Cargado de enturos Juego y embresado El camión El camión El camión El camión El camión Estamos sobrecargados Hay mucha ganja hermano Estamos avanzando en la aduana Ojalá no nos peguen los pacos Ojalá no nos peguen por la lupa Eso sí que me dolería No quiero ir a la cárcel Tengo que ver a María Con esta carga en el camión Que tengo que llegar donde los cabros Vamos a volar con esta zona en la marihuana En la época la llevamos con la aduana Estamos pasando los grites Llegando a Argentina Buenos Aires Mano Buenos Humo Vamos a fumar lo estero El camión entero Avena lleguemos pero Primero tenemos que llegar sin que no nos piden Primero tenemos que llegar sin que no nos piden El camión Ya llego El camión El camión El camión El camión va entero El camión El camión El camión El camión No se va de mal ya No estamos cargando No estamos haciendo nada malo No estamos robando No estamos haciendo nada malo No estamos robando No estamos haciendo nada malo No estamos cargando Un camión lleno de cogollos precios El camión culiado llega hasta tu casa Los cabros chicos corren a la plaza Por mil quinientos se ponen carnaza El flipi pega como si fuera de raza Viene desde Sayon hasta Babilon Dinero ganado, lo llamo León No somos traficantes, somos ratas Para el money que entra, se lo damos a la mami Si lo doy a mi mami Porque soy ratafari No me importa el party Solo que me da el money No me importa el mundo Es fin de ver Or 합니다 Si lo doy a mi mami Con un disco de